Muy buenas noches mis amores, espero que todas estén súper súper bien, pues en esta ocasión les traigo un moñito que está muy de moda, pues quise hacerlo para ustedes y lo primero que estoy haciendo es sellando todas las puntas de mi listón y pues luego de sellar todas las puntas vamos a decir en las medidas, aquí tengo 4 listones de 15 centímetros de largo que son estos, 15 centímetros de largo por 3 pulgadas de ancho y en centímetros son 7 y medio de ancho, entonces tengo 4 piezas, tengo 2 estampados y 2 listones liso, entonces lo que voy a hacer con estos listones es, vamos a medirle este, 36 centímetros de largo por 7.5 de ancho, ya después de sellar lo que hago es que, pues marco mis listones a la mitad, vamos a marcarlo a la mitad, estos los están los lisos, listones lisos, vamos a marcarlo a la mitad, bien mis amores, lo que voy a hacer es que esta parte la voy a doblar hacia acá voy a poner mi alfiler aquí, con cuidado y esta parte la voy a doblar acá, eso para no confundirse, porque si hace esta parte primero y ya no tiene experiencia haciendo el muño, pues se confunde y le va a salir un lado mal y un obvio, entonces les recomiendo que hagan esta comparación para que les salga bien, ahora lo que hago es que pongo mi listón estampado aquí, bien parejito, doblo esta parte, trato de emparejar aquí también, doblo esta parte también hacia atrás y no se preocupe que voy a repetir nuevamente con el otro lado y voy a poner mi mi alfiler aquí, y con esta parte ponemos el listón estampado aquí, doblamos esta parte hacia acá, tomamos el listón, tratamos de emparejar bien aquí, que esté bien parejito, y esta parte vamos a doblarlo hacia atrás, entonces tratamos de emparejar bien esta parte aquí, y pues ponemos el alfiler luego de que ya nuestro listón, este pared, como ven, ahí queda el listón y listo para pasar costura, costura con este entonces lo que hago es comenzando desde arriba, voy a dar unas puntadas, 1, 2, 3, 4, tratando de que esta parte quede hacia abajo y quede hacia abajo. Así. Y ahora retiramos el alfiler, cogemos toda otra parte y vamos a pasar costura nuevamente así los sándalos de arriba 1, 2, 3 4 entonces amor vamos a jalar para que el moño se encoja bien y lo que yo hago es que le doy un nudito aquí le hago un nudito aquí para asegurarlo bien y pues ahora paso mi abuja por acá y lo traigo hacia abajo entonces ahí quedan los dos unidos y ahora chicas yo voy a hacer ya esta parte está formando vamos a formar estas partes lo que yo hago es que con un poquito de silicón acá silicón frío y mi listón estampado lo coloco encima doblo a la mitad vamos a marcar aquí la mitad entonces lo que hice fue con mis piezas la pegué con silicón acá la marqué mitad a mitad y ahora lo que voy a hacer es que voy a traer esta parte acá para pasar costura para pasar costura voy a traer esta otra parte y ahora voy a pasar costura empezando desde arriba entonces encarejamos acá también a la mitad de la mitad agar y vamos a la este moño queda de un tamaño grandecito de un tamaño de un tamaño de un tamaño de un tamaño y pues ya después que tenemos este formado casi está listo vamos a medir a ver si no se ve esta parte vamos a ponerla así entonces como ven como se ve como les digo es un moño grande queda muy bonito ya le voy a poner un poquito de silicón acá esto para que me pegue aquí se me pegue bien aquí tengo mi pinza ya esta pinza está cerrada vamos a a pegar esta pieza acá entonces vamos a pegarle la pinza aquí detrás y más o menos del ancho de esta tirita vamos a recortar un poquito de estos diamantitos para ponerle en el centro de adorno vamos a poner un poquito de silicón acá y pasamos hacemos un poco de presión para que pegue un poco de presión y 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 miren como va quedando miren como va quedando entonces ahora vamos a ponerle los cristales los cristales acá medimos y está perfecto vamos a comenzar pegando acá donde terminamos de pegar esta cinta voy a poner acá silicón se quiere poder ponerle otro adorno, resina yo a este le voy a poner piedritas yo a este le voy a poner piedritas como como perlitas para adornarlo pero ya eso es a opción de ustedes vamos a ver como se nos ven si ve y 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 así vamos a seguir poniéndole perlitas y pues mis amores ya terminé de pegarle todas las perlitas y usted puede pegarle más si gusta toda la que quiera eso es la opción de ustedes este es el resultado de este muño de hoy espero que le haya gustado miren qué hermoso es un muño grande la decoración es a su a su elección como les digo pueden ponerle otras otras cositas más si quieren y pues nada espero que les haya gustado si les gustó les invito a que se suscriban me den un like me apoyarían un montón y nada mis amores nos vemos en la próxima entrega de otro de otro vídeo estaré preparando para ustedes muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por su apoya